La Virgen de la Cinta La Virgen de la Cinta está metida en el alma de Huelva, especialmente en la ciudad, es la patrona de la ciudad. Y como hace 25 años, con motivo de su coronación, la Virgen visitó las parroquias, ahora lo que se quiere en esta etapa jubilar es que las parroquias visiten a la Virgen en su casa, para que en torno a ella puedan vivir una jornada de espiritualidad, de convivencia, y que sirva de renovación de la comunidad parroquial en torno a la madre. Pienso que va a ser todo muy sencillo, pero a veces sabemos que las cosas sencillas son las que dejan realmente poso en el alma. Y la Virgen de la Cinta, como madre, seguro que nos ayuda a encontrarnos como hermanos y a revitalizar nuestras parroquias. Ese es el objetivo. La devoción de los cinteros se manifiesta, sobre todo, en dos momentos muy importantes. El momento en que la Virgen, el tercer domingo de agosto, baja de su santuario al centro de la ciudad, sale a las seis de la mañana, la acompañan los campanilleros, se va rezando el rosario, cada misterio se reza en un lugar significativo, el tercer misterio en el obispado, y entonces, lo que es sorprendente, en un mes de agosto, a las seis de la mañana, veas tantísima gente acompañando a la madre en ese traslado sereno, hermosísimo. Pues hay un momento muy importante, que es la novena, y sobre todo el día del pontifical en la catedral. Y ese día por la tarde hay un traslado, pero masivo, que dura desde las siete de la tarde hasta la una de la noche. La Virgen va llevada por la gente, se le va cantando por cualquier esquina, sale un coro, las asociaciones, y llega al final de la noche subiendo la cuesta con un foco que la ilumina solo a ella, que va como sobre un mar de gente. Yo pienso que la devoción a la Virgen de la cinta, que le llamamos la chiquita, porque la imagen es muy pequeñita, se le llama así con mucho cariño. Y deja siempre un mensaje muy importante que yo quiero subrayar. Tanto el cuadro de la Virgen como la imagen, sabéis que lleva al niño desnudo, pero con unos zapatitos de oro. Claro, esto sorprende, le sorprendió a aquel hombre bueno, zapatero, que daba zapatos a los niños pobres durante la Navidad, porque no tenía hijos, y que un día viniendo de Gibraléon, él siente un dolor muy fuerte, invoca a la Virgen, se encuentra una cinta, encuentra alivio y le pide a un pintor, píntame a una Virgen, pero que lleve una cinta. Este pintor pinta a la Virgen sentada como reina, y al niño Jesús desnudo con esos zapatos de oro. Y el pobre este hombre dice, pero como has pintado al niño desnudo y le has puesto unos zapatos de oro. Son los zapatos que tú le pones en los pies de los pobres. Creo que ese mensaje de que la Virgen de la Cinta nos invita a mirar los pies de los pobres, revestirlos con nuestro cariño, ponerles el zapato de nuestra solidaridad. Una imagen pequeña, entrañable, pero que nos despierta, yo pienso que lo mejor de nosotros es que siempre el amor hecho ternura hacia los más débiles.